¡Dalecho! ¡Balderas! ¡Observatorio! ¡Hola! ¡Buenos días! Le recordamos que por el viernes temporal de la Línea 1 del Metro se está apoyando al traslado seguro de cada una de las estaciones del Metro de la Línea 1, Línea Rosa, que va pasando por San Lázaro, Candelaria, Dino Suárez, Balderas, Observatorio! Este lunes comenzaron los trabajos de mantenimiento de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México. A partir de hoy, miles de usuarios ajustaron su ruta. Recuerda que del lado derecho llega Metro Finofuores y del lado izquierdo llega Metro Abadera. Hubo quienes ya estaban informados de la red de apoyo de RTP, pero no faltaron los despistados y sorprendidos antes de llegar a su trabajo. Aunque eso no los retrasó. Al contrario, encontraron un servicio más eficaz. Comentan. Me subí en aeropuerto y me bajé aquí en Moctezuma. Al principio es un poquito confuso por la forma de pago, pero creo que está bastante bien. O sea, con la gente que te está informando, se ve bastante bien el servicio. ¿Cuánto tiempo te hiciste? ¿El mismo que te harías en el Metro, más o menos? Creo que un poquito menos. Por lo general, yo me subí en Zaragoza y se hacía un relajo por la cantidad de gente que se quiere subir. Y ahorita estoy viendo que hay muchísimo menos y es más fácil de abordar. El operativo que desplegó el gobierno capitalino consiste en la habilitación de 300 autobuses de RTP, 40 unidades de Metrobús, 42 trolebuses y 200 autobuses de corredores, 10 unidades del Mexibus y 21 unidades de empresas particulares, además del incremento de trenes en las líneas 5 y 9 del Metro. Entre las opciones de pago, los usuarios pueden hacerlo en efectivo o con la tarjeta de movilidad. Y por ser el primer día, hubo quienes corrieron con la suerte, como el señor Sergio. Pues me están diciendo que con tarjeta o con cambio, y que si no tengo cambio, que le diga al chofer que no traigo cambio y que así paso, sin pagar. Eso me dijeron. Que ya se va a venir prevenido con la tarjeta de movilidad. Y con cambio. Personal de apoyo repartió boletines informativos para orientar a los usuarios. Además, para agilizar los recorridos, hubo tres diferentes opciones de ruta. Tienes tres opciones. Una que es casi directo, que hace todas las paradas. Hay otra que no hace paradas en San Lázaro, en Candelaria, para ahorrar el tiempo. Y el otro que es definitivo, que se va corrido hasta Pinosores. El cierre de la línea 1 del Metro de la Ciudad de México, en su primer tramo, abarca 12 estaciones, desde Pantitlán hasta Salto del Agua. Y durará seis meses, en los que se realizarán obras de rehabilitación. Canal 14, Itzel Díaz.